El sector transporte para el comercio exterior de cualquier país es de los actores más importantes porque mueven toda la carga internamente, mueven todo el comercio de un país y por eso nosotros vemos que es el momento de seguir fortaleciendo y formalizando a todas las empresas y todos los actores que están dentro del sector transporte. Nosotros vemos que hay unas políticas que se están llevando a cabo por el gobierno, más precisamente por el Ministerio de Transporte, que están encaminadas hacia esta formalización y este fortalecimiento. Frente a la superintendencia estamos llevando a cabo los controles necesarios para, primero, combatir el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Segundo, verificar que efectivamente el transporte ilegal no se siga dando en este sector. Tercero, que la eficiencia sea no solamente algo teórico sino que en la práctica se pueda realizar. Estamos combatiendo los tiempos muertos que sabemos que dentro de la cadena logística es uno de los problemas más graves que tenemos hoy en día en ineficiencia. Entonces estamos mirando a través de mesas de trabajo, a través de actuaciones administrativas frente a organismos de tránsito, a través de los gremios que efectivamente están con nosotros en esta formalización y en este planteamiento tan importante para nuestro país. De cada vez ir mejorando, siendo más competitivos, bajando los costos de transporte, teniendo una flota que efectivamente pueda tener los mejores estándares internacionales y que sea un transporte de talla mundial.